Bueno, vamos a cambiar de información porque le contamos que uno de los afectados sufriendo los efectos del distanciamiento social son los niños huérfanos o los niños que han sido abandonados por sus familias. Y es que ahora deben conformarse con ver a sus padres temporales o los foster parents a través de una pantalla. Xiomara González Gobea nos cuenta un poco más. Veamos. El amor por tus hijos o por los de otros a quienes ni siquiera conoces es un sentimiento que llena el corazón de algunas familias en tiempos difíciles. Yo soy maestra, fíjate, yo soy maestra de química, pero siempre me gustaron mucho los niños. La bebé que tiene Ana María en sus brazos, a quien no podemos mostrar por tratarse de una menor que está bajo la custodia del Estado, es su muestra más profunda de empatía y solidaridad con los más vulnerables en estos tiempos. Esta bebé nació hace menos de un mes en medio de la pandemia. Dile, hi, aquí estoy yo, estoy una bebé. Su mamá no la quiere y dijo que la dieran en foster. Ana María trabaja con niños en una guardería infantil, de ahí su proximidad con los más frágiles. Y al ver tanta necesidad y negligencia, optó por certificarse como madre de crianza. Ella cuida temporalmente a pequeños cuyos padres o los abandonan o son incompetentes ante la ley para cuidarlos. Fue así como llegaron a su casa la bebé y también estos dos hermanitos. Mira, yo tengo cuatro. Tengo acto. Y yo tengo cinco. Y cinco. Los niños llevan siete meses en su casa. La madre biológica tiene problemas con la ley y su padre, Giovanni, los tuvo. El papá es una persona muy buena, tiene un corazón muy grande, es una persona muy buena, pero tú sabes, viene de una familia disfuncional. Ana María, su esposo Pedro y Giovanni se llevan bien. Él quiere recuperar a sus dos hijos y hace todo lo que la corte le exige. Pero por la pandemia, las visitas que por ley le corresponden ya no son posibles, al menos no en persona. Ahora vamos a hablar un momentico con papi nada más, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que nos hablamos por WhatsApp. Y entonces los niños lo ven. ¡Dati! La comunicación virtual como alternativa es una tendencia obligada que parece estar funcionándole a muchas agencias de bienestar de menores y a familias. Hemos incorporado todas estas nuevas medidas de trabajo virtual. Sin embargo, verse en pantalla sin poder abrazarse es difícil para padres como Giovanni. Ellos se demuestran el amor con el beso y el cariño y con ellos dos es mucho. En esa parte sí me duele mucho. Las agencias a cargo de casos como estos reconocen el reto. Sin duda es un challenge. Pues nuestro trabajo se basa en el contacto directo con la familia, con los niños. Pero para Giovanni verlos es un alivio. Gracias a Dios que yo puedo hablar con ellos. Por otro lado están los trabajadores sociales quienes deben garantizar que los niños en casas como las de Ana María están protegidos. Ellos también deben hacer visitas virtuales para revisar que todo esté bien. Por ejemplo. Lo que son emergencias y lo que son high risk cases se mantienen las visitas en persona. Esta mujer trabaja para la misma agencia que tiene a cargo a estos tres niños. A ella le tocan casos más complicados. Este video conmovió a muchos en las redes sociales. Estoy en mi camino para hacer visitas de casa. Y como mujer de fe reitera que quien tiene todo bajo control es Dios. Y así los que tienen en sus manos a unos de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, los abandonados o huérfanos, confían en que tarde o temprano volverán a reunirse para darse un fuerte abrazo capaz de borrar el sufrimiento. Muy pronto se dará. Muchas gracias Xiomara. Según lo es impurado por la Corte de Menores, el padre tiene derecho a una visita semanal de una hora, pero debido a la pandemia los ve virtualmente de 10 a 15 minutos todos los días, lo que también de alguna manera favorece la salud emocional de los niños, especialmente que han pasado un deshazamiento forzado desde hace ya más de un año.